Lo que comenzó como una manifestación pacífica frente a la Casa Blanca acabó detonando en una noche violenta gas pimienta, bengalas y cargas policiales que aumentaron en agresividad cuando comenzó el toque de queda que muchos no respetaron. Tres días consecutivos de disturbios en el centro de Washington a una cuadra de la Casa Blanca. Algunas de las personas que participaban en esta protesta se desviaron para quemar vehículos y destrozar algunos de los edificios que se encuentran en la zona. Y no solo eso, numerosos comercios en diferentes puntos de la ciudad fueron saqueados, como esta licorería o esta farmacia. Al tiempo que la policía dispersaba las masas, un grupo de agentes se arrodilló ante los manifestantes como muestra de solidaridad con la causa por la que protestan, la condena de los abusos a la comunidad afroestadounidense. Tal despliegue de las fuerzas del orden en la capital no se veía desde hacía décadas. A la policía se sumó el ejército, el servicio secreto, el cuerpo de alguaciles, agentes de la DEA y del FBI. Y mientras esto ocurría, el presidente guardó silencio hasta esta mañana que en una serie de tuits tildó a su oponente demócrata Joe Biden de izquierda radical, como también se refiere a los autores de los altercados, y señala la fecha de las presidenciales, el próximo 3 de noviembre. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.